hora de baño para estas hermosas novillas brahman rojas puras calidad genética excepcional y cuántos meses creen que tengan estos ejemplares ternera brahman gris pura un ejemplar excepcional como lo ven lote de hembras brahman rojas puras unas hembras 100% potrero unas hembras de calidad unas hembras muy parejas y qué calificación le darían ustedes de 1 a 10 a este lote hembras brahman rojas puras americanas y qué diferencia ven entre el brahman rojo americano y el que vemos en América Latina terneros brahman rojos puros americanos vean qué buenos ejemplares qué buenos terneros cuántos meses creen que tengan ejemplar brahman roja pura una hembra espectacular una hembra muy joven y qué calificación le darían ustedes a este hermoso ejemplar las mejores novillas nelor puras y comerciales vean qué buenos ejemplares tenemos qué buenas hembras de las que nos gustaría tener a todos en nuestras fincas el